Te imaginas un día cualquiera, mientras comes el desayuno con tu familia, te sirves un vaso de leche sin saber que ese podría ser el peor error de tu vida, pues al poco tiempo descubrirías que tienes cáncer, todo por haber bebido ese simple vaso de leche que sin saberlo estaba lleno de radiación. Hoy te voy a contar una de las historias más oscuras de México, el día que se vendió leche radiactiva en el país. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar, es una historia real. En 1986, el mundo fue testigo de uno de los desastres nucleares más catastróficos de la historia, Chernobyl. Una explosión en un reactor nuclear en la Unión Soviética, desató una nube de radiación que se esparció por toda Europa. A lo largo de esos días de terror, el desastre llegaría tan lejos que afectaría a países como Irlanda. La tierra y el ganado irlandés se vieron afectados por esta peligrosa y casi incontrolable radiación. Después del incidente, Irlanda se encontró en un dilema. Su ganado y cultivos quedaron contaminados con radiación, y su producción de leche en polvo también. En lugar de destruirla, el Irish Daily Borg, una cooperativa agrícola irlandesa que comercializa y vende productos lácteos, tomó una decisión bastante cuestionable, pues intentó vender esta leche a otros países. Inicialmente, Brasil fue su primer cliente, pero al recibir informes de la Organización Mundial de la Salud, que confirmaban la presencia de partículas altamente radiactivas, Brasil rechazó la oferta. Pero entonces, esa leche llegó a México. México había comprado leche en polvo a Irlanda desde la década de 1960, así que la transacción no parecía algo raro. Sin embargo, esta vez la leche contenía radiación. A pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y del embajador brasileño en México, Antonio González de León, sobre el riesgo de la leche radiactiva, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, o Conazupo, siguió adelante con la importación. La Secretaría de Salud, entonces liderada por el Dr. Guillermo Soberón y con José Ernesto Costemaya, el frente de Conazupo, autorizó la compra de 2.436 toneladas de leche en polvo contaminada. Entre 1986 y 1987, la leche llegaría a México y se distribuyó en varias regiones, supuestamente con el fin de disminuir el impacto en una sola área. Como era de esperarse, esto no sería suficiente. El nivel de radiación en la leche superaba ampliamente los estándares internacionales. Pronto se empezaron a reportar casos alarmantes de cáncer, especialmente en niños. Médicos del Hospital Infantil Federico Gómez notaron un aumento significativo en estos casos entre 1987 y 1990. No tenían pruebas concluyentes, pero la coincidencia era perturbadora. Además, miembros de la Marina reportaron enfermedades, probablemente debido al manejo de los cargamentos contaminados. Incluso hubo denuncias del vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo y el físico nuclear Miguel Ángel Baldovinos, quienes hicieron estudios de las muestras y detectaron las grandes dosis de radiación en la leche. Estos hombres fueron silenciados y cesados de sus cargos, acusados de difamación. Como suele ocurrir en estos casos, el gobierno intentó ocultar el problema. Proceso, una revista mexicana, sacó un reportaje en 1988 que reveló el escándalo y detallaba cómo se había distribuido esta leche radiactiva. Pese a eso, las autoridades siguieron minimizando el problema. No fue sino hasta meses después, y existiendo una intensa presión mediática y protestas de organizaciones ecologistas, que el gobierno ordenó la devolución de los cargamentos a Irlanda. Como si fuera poco, una investigación posterior realizada por una comisión de la Cámara de Diputados en 1995, reveló que más de la mitad del cargamento de leche no pudo ser analizado porque ya había sido distribuido entre la población mexicana. Este caso es un recordatorio de las consecuencias que pueden dar las decisiones tomadas sin considerar la salud pública. Hoy, gracias a este y otros incidentes, existe una norma oficial mexicana que establece que la leche importada no debe superar ciertos niveles de radiación, pero ¿cuánto sufrimiento pudo haberse evitado si la salud de la población hubiera sido prioritaria? ¿Quién debe asumir la responsabilidad? ¿Fue este un error evitable o simplemente un ejemplo más de negligencia? Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte de mis contenidos. Sin más que decir, me despido. Un abrazo. ¡Gracias!